En el momento que nace tu bebé, la primer leche que vas a encontrar es el calostro. Gotas que son oro para la salud de tu bebé. En ellas van a encontrar toda la inmunidad que el cuerpo de él necesita o de ella y también van a tener una apertura, lo que es todos los cuidados inmediatos de lo que es este tubo arperio, o sea, esas primeras horas durante la internación. Ese calostro va a ayudar a que tu bebé tenga la inmunidad necesaria para afrontar esas primeras horas de vida fuera de lo que fue la panza donde estaba tan cuidado por ti y ahora se va a encontrar en un mundo invadido por diferentes organismos y tú vas a tener lo necesario para poder ayudarlo. Fuera de lo que es la inmunidad, que sería como una primera vacuna que recibe, también va a tener un gran valor en todo lo que es el aporte de digestión para que pueda eliminar las primeras cacas, el mecoño. En cuanto a los beneficios que tienen para ti, vas a tener la posibilidad de que tu útero se recupere mucho mejor evitando las hemorragias postpartos, dada la liberación que la lactancia ejerce entre tu pecho, tu útero y la oxitocina. En lo que tiene que ver con la alimentación de tu bebé, ese calostro se va a producir en pequeñas cantidades y van a ser las adecuadas. No tengas miedo en cuanto a que sea poca o mucho el calostro porque siempre vas a producir lo que necesita tu bebé. Por eso es tan importante establecer la lactancia en la primera hora de vida. Después de que tu bebé nace, va a responder muy activamente a todo lo que es tu voz, tu olor. Por eso es muy importante que tras el nacimiento, establezcan contacto piel a piel. No solo va a tener beneficio en lo que tiene que ver con el acople, con que se prenda a pecho, ya que lo va a buscar solo, sino que aparte va a poder organizar todos sus ritmos basales, incluyendo lo que es la respiración, la deglución, evitando lo que es la muerte súbita. En cuanto a los beneficios a largo plazo, fuera de que genera la lactancia materna, que siempre la leche sea en el momento oportuno, a la hora indicada y en el momento de crecimiento, que tenga toda la cobertura de los aspectos nutricionales, siendo importante la lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad y después, posterior a eso, hasta el año, 2 años de vida o todo lo que la quieras extender. Pasando después de los 6 meses a lo que es la alimentación complementaria. Como bien te lo indica la palabra, es complementaria. En tu leche va a encontrar todo lo que necesita. En cuanto a lo que es a largo plazo, está comprobado que los hijos amamantados ejercen mucho mejor lo que es el desarrollo de todo lo que es la cavidad vocal, oral, tienen mejor adaptación a lo que es el lenguaje, a los alimentos a futuro y también tienen importancia marcada en lo que es el aumento del coeficiente intelectual vinculado a lo que es el coeficiente intelectual materno. Por eso, la lactancia materna no solamente te brinda la posibilidad de que tu hijo siga más sano, más fuerte, que esté bien nutrido, sino que también nos asegura un futuro mejor con seres y personas que el día de mañana van a tener un mejor desarrollo en lo que es nuestra sociedad. La lactancia materna es desarrollo a futuro de los aspectos nutricionales, sociales y afectivos. La lactancia es un acto de mamíferos, de humanos. Por eso, nosotras como mujeres tenemos el instinto de amamantar y nuestros hijos tienen el instinto de succión desde que nacen. Pero es importante que sepas que más allá de esto, la lactancia se aprende. Por eso, en caso de que tengas alguna dificultad, referite a tu centro de salud, a la partera que te controla el embarazo, ginecólogo, a la nurse, enfermera o a aquel personal de salud que sentís que te puede dar una mano en esto. La lactancia se aprende y es tarea de todos.